Bueno, María, la venimos a visitar porque, bueno, este último fin de semana otra vez sufrieron un acto de vandalismo con algunos daños en algunos salones. Contenos qué pasó, por favor. Bueno, mira, el sábado resulta que a la mañana ya a 7 menos 10 nos encontramos con uno de los canastos de basura que es de madera que se estaba incendiando. El de Maestranza agarró el que justo tenía esos salones, agarró, justo estaba al lado del tanque además de agua, y, bueno, fue y lo apagó. No llamamos a los bomberos porque, digamos, lo pudimos solucionar nosotros. Pero sí, otra vez nos encontramos con el mismo hecho de uno constantemente, digamos, vamos limpiando, vamos pintando, arreglando los salones y, bueno, la verdad que después uno se encuentra con esto y es como volver a empezar con todo. Ya nos pasó otra vez, creo que hace dos años atrás, que nos incendiaron los salones de arriba también. Entonces, como que es constante, digamos. ¿Han hecho denuncia policial? Sí, yo fui el domingo, me tomaron toda la declaración y también les presenté fotos. Así que ellos iban a, estos días iban a decirme a ver si pudieron saber quiénes fueron, porque hasta el día de hoy no sabemos quiénes fueron. Sí, sí, está la investigación de la policía. ¿Algún otro daño aparte del salón ese que han tratado de incendiar? Bueno, otra de las cosas, por ejemplo, bueno, rompieron, te voy diciendo así más o menos cómo fue el recorrido que hicimos para... Sacaron uno de los cuadros de la dirección que da justo al secundario. Después también sacaron la imagen de la Virgen, si ustedes pueden ver, por ejemplo, la teníamos ahí, a la imagen de la Virgen y la pusieron en otro sector con una inscripción que dice Amén. Uno se lo toma risa, no ha pasado nada grave dentro de lo malo, pero bueno, son cosas que no tienen que pasar. Y sí, y después otra de las cosas que vimos en el sector de Polimodal, por ejemplo, que había piedras. No sabemos si es que quisieron, viste, agarrar a piedrazo el sector de las puertas, que son de vidrio, y además nos llevaron un matafuego. O sea que nos quedamos sin un matafuego en ese sector. Muy bien. Bueno, sospechas de... no, no se sabe nada. Y no, por ahora no. Sí había otras inscripciones, pero no lo voy a decir así en público, pero digamos que, bueno, pueden ser exalumnos, no sabemos. Pueden ser adolescentes, la verdad no tenemos idea. ¿Cómo puede ser un adulto también? Viste, alguien. Bueno, esperemos que esto se termine, que no vuelva a pasar, porque ya no es la primera vez, y la verdad que es una historia triste que se vuelva a repetir, ¿no? No, además, de hecho, por ejemplo, nosotros el sábado tuvimos a la Academia de Inglés aquí, y por ejemplo, vinieron chicos de la escuela, y lo primero que vieron, se dirigieron a donde está la imagen de la Virgen, y justo me vieron, y dice, María Graciela, se robaron la imagen de la Virgen, se robaron la imagen de la Virgen, o vos lo sacaste, me decían, ¿no? Y le digo, no, chicos, la verdad intentaron, no sé, entraron a la escuela, yo tratando de explicarlo lo más suave, y después, bueno, vieron la imagen allá arriba y fueron y empezaron, ¡ay, acá está la Virgencita! y como a venerarla, digamos, así que bueno, eso dentro de lo malo, digo, que vivimos, fue lindo la postura de los chicos, sí, así que bueno, eso es lo positivo, digo, de la escuela y también de los mismos niños, ¿no? Bueno, balance de fin de año, ya estamos terminando las clases, ¿cómo cerramos el año? Y mira, yo creo que ahora bien, porque uno ve en, digo, en cada acto que tuvimos, y de hecho creo que ustedes también estuvieron en la fiesta de la Corvina, por ejemplo, cómo los chicos se han expresado, cómo nos han acompañado las familias, y digo, y hoy es un día también especial que después lo van a ver, donde está la familia comprometida, digo, con el hijo, con la institución, digo, porque vinieron, así que me parece que bueno, son pequeños granitos de arena que vamos aportando en lo cotidiano, así que bueno, yo la verdad, estoy bien, es mi primer año acá, si bien hubo muchas dificultades, creo que uno va como aprendiendo y transitando en medio de las dificultades las cosas que tienen que ver con salir adelante, ¿no? Y bueno, y eso gracias a cada familia también, así que bueno, yo por lo menos estoy agradecida, a pesar de las dificultades, digo, ¿no? Porque uno es capaz de poder saltar las dificultades, y eso está bueno. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por acompañarnos también.